La dirigencia estatal del PRD aseguró que el gobierno federal entró en un exceso de confianza y bajó la guardia en su lucha contra el crimen organizado en Michoacán. Creemos que ha habido ya un exceso de confianza, que han bajado la guardia estas responsabilidades que se habían venido asumiendo por parte del comisionado. En rueda de prensa, Carlos Torres Piña, urgió la necesidad de que la estrategia de seguridad en la entidad sea reencausada con la aplicación inmediata de los recursos económicos designados por la federación. Pero además debe de encausarse esta estrategia, y volvemos a repetirlo, no nada más en tierra caliente, debe ampliarse a los 113 municipios. Y reiteramos también que esta ambiciosa propuesta que se hizo de inversión económica de más de 40 mil millones de pesos, pues ojalá se empiece a aterrizar. El dirigente del Sol Azteca subrayó también que aún no es tiempo para que las fuerzas policíacas salgan del Estado. Creemos que si a estas alturas la salida de PFPs y militares del Estado pudiera generar un conflicto con la reagrupación de esas células que aún siguen operando en gran parte del Estado. Carlos Torres Piña dijo que la operatividad del comisionado Alfredo Castillo se ha enfocado más a fines políticos que de seguridad en los últimos meses. Para Cualsar TV, Sandra Saenz.